... Telegramas, final de la mesa con otras inquietudes que hayan traído ustedes. Hernán primero. Yo, sencillo, feliz día para los abuelos, para los contartulios que son abuelos. Gracias. Y para mi abuela que tiene 103 años, un especial feliz día. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo se llama? Aide. Bueno, un abrazo para ella. Le mandamos un beso a Aide. ¿Qué te parece, Aide, con esa provectada? Por favor. No te me emociones de nuevo, Fernando. Mirá, sobre la emoción... Mirá, dice uno de los oyentes, ¿quién es? Roberto, estimados, los estaba mirando en la emisión en video, yo también me emocioné. Y después hay alguno que es compañero tuyo, Rodolfo, que dice, doy fe de lo que emocionó a Polo Escriña, estábamos en la misma clase. Mirá, qué lindo. Mirá, sobre la emoción, una vez, hace muchísimos años en la adolescencia escribí, recuerdo que escribía algo así que decía, quien nunca, quien nunca se apasionó hasta casi perder la cordura, se perdió la mitad del amor. Y quien nunca se emocionó hasta las lágrimas, se perdió la mitad de la vida. Está bien, está bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y un saludo para todos los compañeros de clase. De la Escuela Brasil. Están hinchados. Bueno, otros temas, Teresa, dale. Yo quiero reivindicar que estos días se celebró, se celebró, no, perdón, se conmemoró el día de la violencia contra el adulto, el maltrato contra el adulto y adulta mayor. A mí es una de las formas de violencia que nos preocupan mucho, que son terribles. Hay denuncias, no hay tantas como en otras cosas, pero entre otras cosas por la misma situación muchas veces de aislamiento y de dificultad que tiene la persona cuyos derechos son vulnerados. Me parece que es un tema que además como país y como sociedad tenemos que asumir, porque además cada vez somos más, los adultos mayores, digo somos más, yo tengo 65, ya estoy en esa etapa. Y me parece que tenemos que preocuparnos porque vivir muchos años, pero sin calidad de vida y siendo maltratado, abusado en sus derechos patrimoniales, en su libertad, tampoco es justo. Entonces creo que es un tema que hay que empezar a pensarlo en serio. Cerramos con Edgardo. Ayer hiciste un reportaje importante a Mañan y Ríos. Antes de ayer, el lunes. Antes de ayer, tenés razón. Y dentro de las cosas que dijo hay dos conceptos, dos que quería hacer un comentario. Uno en un momento ataca o cuestiona la existencia de gerentes con sueldos innecesarios o un alto número de gerentes. Sin embargo, él se pronunció contra los cambios que se está planteando en la ley orgánica militar, que efectivamente reduce un exceso de gerentes militares, que son los coroneles, que 212, contando en el ejército, todavía son reducidos y que son producto de la inflación de la época de la dictadura. El segundo concepto que quisiera traer es lo que ha planteado sobre la justicia. Parece que Mañan y Ríos, la justicia civil, la justicia común, digamos, no le genera garantías en nada. Lo pasó cuando mandó la nota adjunta al informe del Tribunal de Honor que mandó a la presidencia, donde cuestiona todo el desarrollo de la justicia como una serie de casos. Ahora nuevamente plantea el cuestionamiento de la justicia chilena por lo mismo. Por el caso de Radaeli. El caso de Radaeli, de uno de sus asesores que está en el lugar cuarto de su lista, no es uno del montón como ayer el lunes quiso decir, sino que es alguien que está en el lugar cuarto de su lista, o sea que alguien jerarquizado en la lista. Pero sí piensa que los pronunciamientos de la justicia militar que determinaron que en muchos casos haya definido homicidios ciertos o culpabilidades ciertas o no ciertas, sean válidas. Porque cuando hace referencia a gente que está demostrado que ha sido asesino, muchas veces tienen que ver con pronunciamiento de la justicia militar bajo la dictadura, que no tuvieron un juicio libre y funcionando como si lo tienen los que han sido sometidos a la justicia civil uruguaya o a la justicia civil en Chile. Fernando Escriña, Hernán Bonilla, Edgardo Rubianes, Teresa Herrera, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Que tengan un feliz feriado. Muchas gracias. Los que tengan feriado. Yo trabajo también. Feliz día del abuelo de nuevo. Muchas gracias. Gracias.